Vamos bajando señores, vamos bajando Subiendo y no bajando ¿Han oído esta leyenda? Oh chica Pero duro ¡Léalo! Hola dice tengo una hacienda con ganado Me gustaría grabar algunos videos ahí Con gastos pagados para ustedes Dicen la hacienda está ubicada en San Lorenzo ¡Vamos a San Lorenzo! ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿A qué hora? A Bochapán ¡No vamos para fin! ¡Cáme amor! ¡Ahí se lo va a hacer! ¡Eso fue subiendo con un poni! Es que como yo digo con cuidado ¿Miguel cuándo? ¿San Lorenzo o San Vicente? Ah San Vicente ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es? ¿San Vicente? Sí, en San Vicente que es San Lorenzo Es que hay un también ¡Ay qué bonito! ¡Mirá! ¿Cuándo vamos a ir? ¡No es basurero! Pero aquí ya no se ve ahí ¡No se ve cultivo! ¡Han quemado basura! ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Ay qué bonito! ¡Es bien bonito el pueblo de San Lorenzo! ¡Ahí va a ser como un festival de... ¡Mirá! ¿Y qué dicen? ¿Cuándo? ¿Como festivales entonces? ¿Cómo nos vamos a ir a un festival? ¿Cómo le dicen a eso? ¿Qué dice? La cuestión es de que... Si es bonito que le inviten a uno pero para ir a sacar material pero a veces hay mucha, mucha embulla ¿Con qué? ¿Con la fiesta? ¿Me dijo que es fiesta o no? Hacienda ahí ¿Pero ha de ser festividad o algo así en la hacienda? No, a ver Ajá, por algo así ¿Cuándo va a ser? Tengo una hacienda ahí, señor donde nadie me encontró grabar unos dineros con gato por la febre Está bueno de ir ¿En Facebook fue o qué? Bueno gente, entonces miren nos están invitando a una... ¿En Facebook? ¿En Facebook? ¡Ay, qué emoción! ¿En Facebook? Vaya, nos vamos entresadas y nos vamos con la finca y las que tienen botas y las que tienen botas ¿Qué vayan? Bueno, y a mí vaya preparándose las botas ya Las botas y nos pasamos los zapatillos el gorro ah no, el sombrero Y el cincho A ver Háblenle, a ver que le den A ver Que le hable alguna de las bichas ahí Vamos a hacer una llamada ¡Ay, ay, ay! ¡Ere! No te lleves, ye ¡Ay, bichos! Ahorita le van a hablar al señor que no sé por señora o no sé qué Ah, sí, de frente ¡De frente, ponete! ¡Ey! ¡De frente! ¡Ay, bichos! ¡Qué emoción! ¡No, no, no, no lo puse! ¡Ah! ¿Usted crees que... ¡Ojalá contiste! ¡Ojalá contiste! ¡Ojalá contiste! ¡Tú eres mí, bebé! ¡El bebito fiu-fiu dice ahí, bebé! ¡Vaya! ¡Ja! ¡Llamémosle el bebito fiu-fiu! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo que... ¡Sí, aló! ¡Buenas tardes! ¡El bebito fiu-fiu! ¡Contesta, no! ¿Cómo dijo que fue el día que estaba tirando el teléfono así? ¡Ah! ¡Bicho! ¿Qué pasó el día? ¿Qué pasó el día que hice de las pepitas? ¿Qué pasó el día que hice de las pepitas de tu cumpleaños? ¿Por qué es la cena de tu cumpleaños, le dicen? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuérame! ¡Fuérame, qué pasó! Sergio, hola, mi amor. ¿Por qué? ¡Fuérame, mamá! Oye, te llamo porque no puedo ir a la cena de tu cumpleaños, le dicen. Porque sabes que ha llegado una amiga de... No sé de dónde. De Puebla. Ajá. Pero tú me dijiste que me entrías. Sí, pero no puedo... Tú me quieres lastimar, guan, guan. Yo no sé lo que te pasa. Tú me llames a mi casa. Y me dices que no estás. Estaba bien tranconado. Especial. Que tenía preparado... Para estar solo a tu lado. Pero tú no vas a estar. Pero es que no lo entiendes. Solo llamas y me hieres. Y me hieres. Y me hieres. Hieres. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me quieres ver morir. Y me dices... Que no vendrás. Tú me quieres lastimar. Y a ratos. No, no soy tóxico como usted. Ella que no es tóxica, guan. Vaya, el tres puentes. Ve que dicen guan. ¿Cuál es el otro puente que dice, señor Azmin? Sí. De Azmin. ¿Cuál es el otro puente que dice? El otro está allá donde cruzamos para acá. Pero está recto, para abajo. ¿Dónde está la tienda? Ah, el otro... Ah, aquel camino que le dices a la ley que agarrara. Para ir al otro. Ahí no. No, y ahí pasa río. Este mismo, quizás. Me voy a dar. Y me agarró el dólar, pa. Y me dejó. Pues sí. ¿Ves? Mira este, eh. ¿Ves? Este mismo. ¿Ves? 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 Pues sí. Este puente como que queda arreglado. Sí. Esa tiene edad que tiene años. Ajá. Y andan lavando, miren, señores. Aquí vienen a lavar a la gente. En El Salvador. Qué bonito. No. No. Está lejos. No creo que se vea. No creo que se vea. No. Pero todo. Ya hay caja. De verdad. Qué rico. Ay, yo no quiero bañar. Sí. Ay, yo no quiero bañar. Ay, yo no quiero bañar. Ay. 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 Otra vez. Ya le voy a dar. Ya le voy a dar. Ya pegué dos bombas. Demasiado. Ya es de odio. Es que esto va para afuera. Y cuando el cerdo pégalo en este bolado. Ay. 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 machi. Ay. Ay. para los amantes no todos saludito que paso dice si verdad esta cerca va va gracias ahí están unas señoras lavandos como buen salvadoreña vienen a lavar a los ríos así es como la gente que tiene ríos cerca vienen a lavar la ropa que buenos recuerdos señores para todos los que lavaron alguna vez o sus mamás lavaron que les cae en algún río que comente y vienen laia ahí seguimos en la caminata bonito bonito chulada no ya toqué esa güey